...maestro de la vihuela. Nos hemos colado en una de esas clases. El objetivo que Noemi se plantea es enseñar a tocar este instrumento a niños y niñas a partir de 5 años. En otras partes de España se enseña a niveles más, pero no se trabaja en etapas infantiles. Estamos entusiasmados, pues una cosa llevó a la otra, a los niños les encantó la idea, el proyecto... ...y bueno, pues ya tenemos manera de conseguir dos vihuelas para el banco de instrumentos. Hasta ahora enseñan a tocar vihuela en los ratos libres que sacan de las clases de guitarra española. La cesión de dos nuevos instrumentos permitirá a los alumnos y alumnas ensayar en casa y seguir formándose. Ya se pueden llevar su vihuela a casa, ya pueden estudiar tranquilamente y eso nos va a permitir un campo impresionante. De momento hay 13 alumnos que practican con la vihuela. Dicen que no es muy difícil y que hay que dedicarle tanto tiempo como a cualquier otro instrumento. Es lo que hace Gonzalo. Pues al principio solía tocar en los ratos libres, cuando acababa las clases de guitarra... ...pero después Noemi se ofreció a darme clases y me la acabé comprando y a estudiar. Poder escuchar estos instrumentos es un verdadero lujo porque en todo el país solo existen 20. Noemi se ofreció a darme clases y me la acabé comprando y me la acabé comprando y me la acabé comprando y me la acabé comprando.